¿Qué es la teoría del gobierno urbano? Una de las vertientes más novedosas en el terreno de los estudios urbanos es lo que hemos denominado la teoría del gobierno urbano, que es una manera de plantear los problemas de la política desde un punto de vista territorial, pero concentrándonos en el fenómeno de la experiencia urbana, en el fenómeno directamente de las ciudades. En mi experiencia, lo que he venido haciendo en los últimos años es aplicar los criterios de tipo territorial, digamos una perspectiva espacial o topológica, al tema de los derechos, a la manera en que las poblaciones, los grupos que se despliegan en el territorio, por estas razones ven afectada la forma en que disfrutan o ejercen sus derechos. Normalmente, en los estudios sobre derechos, a lo sumo incorporan la perspectiva histórica, pero rara vez incorporan un enfoque territorial. De este modo, el discurso de los derechos convencional normalmente da una idea de universalidad que en los hechos no sucede y es lo que tratamos nosotros de criticar con un enfoque territorial de los derechos. De manera aún más particular, me he dedicado a estudiar los procesos discriminatorios en su despliegue territorial. Y en este terreno aparecen cosas novedosas y muy interesantes. La manera en que nuestras sociedades como Colombia, como México, si bien tienen establecido constitucionalmente que está prohibida la discriminación en prácticamente todas sus formas, en los hechos, en la vida urbana, determinados colectivos sufren discriminación a partir de su situación en el territorio. Algunos ejemplos son muy claros. Por ejemplo, lo que se ha llamado en la literatura especializada la segregación residencial, que es lo que trabajan mucho los urbanistas norteamericanos, y que en nuestras ciudades latinoamericanas puede ser vista a partir de la formación de espacios de concentración demográfica de determinados colectivos, por ejemplo, caracterizados por cierto perfil etnoracial. También está el tema de la peligrosidad social diferenciada según categorías de edad, jóvenes, por ejemplo, jóvenes urbanos con poca educación o con poco ingreso, que son una población particularmente vulnerable a la violencia. O las mujeres que en el tejido urbano sufren un tipo de violencia especial, lo cual muestra que el derecho a la seguridad que podrían tener determinados colectivos se ve minado por la manera en que estos grupos se distribuyen en el territorio. Hay otras experiencias, como los grupos de diversidad sexual, que también tienen tendencia a agruparse territorialmente para poder ejercer sus derechos a una orientación sexual libre y también en contraste la hostilidad que grupos de diversidad sexual pueden sufrir en otras partes del territorio urbano. Para no hablar de experiencias como las que sufren las personas con discapacidad, que se encuentran con trazos urbanos completamente hostiles que les impiden el ejercicio de su derecho a la libre movilidad y al acceso a instalaciones públicas, a instalaciones privadas de gran aforo, a donde la sociedad debería facilitarles el ingreso. De tal manera que la agenda de no discriminación desde un enfoque territorial nos permitirá analizando todos estos fenómenos. Yo finalmente diría que la idea de no discriminación en el territorio urbano es una manera más precisa de denominar a lo que otros estudiosos han llamado el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad puede concretarse de una manera mejor perfilada jurídicamente y luego en el terreno de las políticas públicas a partir de la idea de la no discriminación. Así que cuando le queremos dar un contenido a la idea de derecho a la ciudad, busquemos en la amplia ya experiencia del derecho humano a la no discriminación.